Radio TV punto MX presenta Hola que tal, buenas noches Ya estamos aquí, gracias por acompañarnos La verdad es que el día de hoy Estamos muy contentos Porque tenemos un especial dedicado a Juan Gabriel Y sobre todo Pues también ahí tenemos Unas exclusivas ¡Claro! Namaste mi querida Patti Pues yo sumamente feliz de iniciar Como siempre este programa A tu lado con una chica tan guapa Y bueno el día de hoy me disfrace De hada de otoño Como ven Nada más les faltaron mis orejitas Delfo que ya las dejé Hace rato sí, me las hizo mi diseñadora Entonces bueno yo feliz Oye tu pulsera Sí déjame decirte, presumirte Este me lo regalaron Para que lo vean Aquí tiene todo el padre nuestro Muy padre Pero también es el símbolo del infinito Mi arcángel Que estamos en la semana azul Porque ha pasado mañana Y de San Miguel Arcángel Y bueno yo la amo Este regalo es de Brenda Angulo Pero sobre todo de su mami Que me lo envió desde Tijuana Ay muy bien Está divino ¿No? Me encantó Padrísimo Me encantó Muy bien Ale Y bueno pues lo prometido es deuda Y tenemos el especial de Juan Gabriel El día de mañana Cumple un mes de haber fallecido En Lugo de Juárez Y obviamente Pues tenemos aquí lo que ha pasado A lo largo de este mes Desde los homenajes Y todo lo que ha transcurrido ¿No? Y todo lo que conlleva ¿No? Así es Y ya vamos a seguir hablando de él Yo creo que todavía Tres, cuatro meses más O si no más Sí Porque sale y sale más De la de dónde sacar ¿Te acuerdas que estábamos juntas Tú y yo ahí con Fabián Lavalle Cuando teníamos la exclusiva En ese momento Porque él falleció un domingo Así es Nosotras estábamos al aire un lunes Y entonces me dice Mi querido Fabián Padre Pero yo no creo que haya problemas Dejó testamento ¿Te acuerdas? Y yo le dije Bueno en realidad Yo sí veo que esto va a tardar Claro Enormemente Y me decía Pero en realidad Yo no veo problema Porque nada más tenía un hermano Y le digo Ajá Y los hijos Y los que le van a seguir saliendo Lo que pasa es que Y la familia Así pasa ¿no? O sea como que A la mera hora salen por todos lados Y a veces salen hasta personas Que se dicen ser de la familia Y que a la mera hora no son ¿no? Ajá ¿Cuántas veces no ha pasado en estos casos? Bueno Y no más tienen que ser figuras Yo te voy a decir Que yo tuve un caso muy particular De una amiga Que precisamente Sí Hoy cumple cinco años De haber trascendido Y déjame decirte Que durante dos años Más o menos Yo la iba a ver Diario a su casa Porque quedó invidente Con dos adolescentes De once y doce años En ese momento Le estábamos tramitando Manera de ver En cámara de diputados Que le dieran alguna pensión Algún este apoyo Porque ella trabajaba ahí Y bueno te puedo decir Y bueno te puedo decir Que cuando trasciende Estaba yo en ese momento En Radio 13 Con Paulina Sodi Hablando del tema De fantasma Cuando yo llego Porque me hablan sus niñas Este pues obviamente Si durante dos años Que la fuiste a ver Casi diario Este Nunca se apareció Un familiar Claro ¿Qué intuyes? Pues que no Que no tiene un familiar Y obviamente No vamos a empezar A ver cuál va a ser El tenor Donde van las niñas Porque qué es lo que va a pasar ¿Cuál es la sorpresa Que ese día Que trasciende? Salieron Bueno Sus hermanos Vivían en la casa De enfrente Sus otros Este Primos Vivían en la otra casa Todo estaba rodeado De todos sus familiares En ese momento Cuando yo llego Ya habían estado Haciendo toda la casa Ya se habían incluso Repartido Porque era una casa Muy grande Este Una hectárea Y cien metros más Entonces Te estoy hablando De un caseronón Pero Ya se habían repartido Todo menos las niñas Porque nadie las quería Sí o sea Cuestión es muy complicada Pero que tú dices Salen Hasta abajo De las piedras Sí, claro Ahorita que me estás diciendo Y mira que alguien Se manifestó Porque lo tengo El volumen abajo Eso no Y yo así Algo pasó Alguien se manifestó Sí Están recorrando Al vivo de Juárez Sí Sí pasa Eso que dices Como dices tú Como abogada Pues sí Hemos visto muchísimos Casos de cada rival Que se quiere pasarle listo Pero bueno Este es un caso Así como especial Con lo de Juan Gabriel ¿Qué nos traes? Y bueno Pues vamos a iniciar Recordemos que Juan Gabriel Él murió el 28 de agosto Esto en Santa Mónica Y dio un concierto Dos días antes Esto en Los Ángeles Donde pues obviamente Se le veía un poco cansado Pero no a tal grado Donde pues nos iba a dar Esa sorpresa Realmente fue algo inesperado Porque pues a lo mejor Lo esperábamos De algún otro artista Pero yo creo que Menos de Juan Gabriel ¿Ustedes lo esperaban? No Pues no La verdad no La verdad O sea Lo veíamos entero Además estaba con todo En su tour México Que recordemos que le faltaron 23 presentaciones Aunque mire Ale Fíjate que como dice Padme Como abogada Pues yo si por ahí me enteré Que tenía muchísimos problemas Con Hacienda Que estaba muy preocupado Que a lo mejor Yo siento que eso fue Lo que le afectó a él Que su salud Fíjate que yo te puedo yo hablar Sobre mi parte astrológica Que esta vez sí voy a meter Mucho mi cuchara A mí cuando me piden A mí cuando me piden Soy grupero Hacer la nota de mi especial Para Juan Gabriel Obviamente yo como astróloga Empiezo a levantar Todos estos datos Y te quiero decir Que él es un doble capricornio ¿Qué se refiere Con esta parte de los astros? Capricornio desde niño Es como un adulto chiquito Son muy metódicos Son muy reservados No se dejan Como que explayar tanto Pero conforme van creciendo Se convierten Bueno en estos niños explosivos Tenía una cuadratura Muy interesante En cuestiones de la salud Pero sobre todo ¿Qué crees? Tenía un Marte Que tenía que trabajar Él enormemente En cuestiones del amor Yo por ahí Si tú me preguntas Yo creo que ¿Cuántas personas No les ha pasado Que esta parte del amor Es complicada Y que si no la saben Como que sobrellevar Va a ser siempre Esta espinita Que llevan con ello ¿No? Porque no Yo siento que no fue Nada fácil Para ti decir El hecho de que No me quiso mi mamá Y pues no fue A regalar Desde un principio ¿No? Que nunca habló mal De su mamá Bueno su vida Su vida privada Su niñez Y bueno Su adolescencia También fue bastante difícil ¿No? Y la verdad yo siento Bueno yo creo que Esas personas son las Que más salen adelante Las que no Nacen sin nada Y quieren ser algo Porque las que ya Nacen con algo Y pues ya es más Fácil para ellos Entonces yo siento Que sí La verdad Aprende De respeto ¿No? Para él Yo también Muchísimo Para ese tipo de personas Así es Sobre todo para él Que sabemos Y bueno Como es figura pública Pues supimos de todos Sus carencias ¿No? O sea que si dices Bueno O sea Y que ayudó a todos O sea ayudó Desde la mamá Los hermanos Incluso Tenía ese don de altruismo Que si tú llegabas También como cualquier hijo De vecino Él estaba dispuesto A ayudarte ¿Cuántos hermanos tenía? Tenía al parecer Como cinco o seis ¿No? Yo recuerdo que tenía Más o menos Entre seis, ocho Yo les doy más ¿Eh? Que se dice que Hijos ¿Cuántos hijos tuvo? Pues cuatro Con Laura Salas Y Alberto Aguilera Junior Que fue el que adoptó Que ahora le está saliendo otro O sea que los cuatro Sí son de él Así es Los cuatro son de él Y Alberto Aguilera Que fue el primero Que él adoptó Pero bueno Como justamente Como lo que dicen ¿No? Él estuvo todo el tiempo Rodeado de gente Sin embargo A él le faltaba mucho amor Así es Pareja que tenía Pareja que lo traicionaba Son vacíos ¿No? Exactamente Que no los puedes llenar Tan fácilmente Cuando tienes una vida así ¿No? Exactamente Y justamente hablando De los hermanos Se dice que todavía Hace algunos años Él con los hermanos Que todavía tiene contacto Les depositaba Cinco millones de pesos Sí Al año Para que ellos estuvieran bien O sea Y Alberto quería ser su pariente Sí ¿Verdad? Oye cinco millones de pesos Sí O sea Bueno Y bueno Pues regresando un poquito Al tema del fallecimiento De Juan Gabriel Pues recordemos que Le faltaron 23 presentaciones Entre ellas La del Zócalo El 12 de noviembre También tres días después De que él falleció Tenía una presentación En Guadalajara En donde iba a tener invitados especiales Entre Jessy Joe Y Amanda Miguel Y muchos artistas Que después se llevó a cabo Este concierto A pesar de que él no estaba Pues como los boletos Ya se habían vendido Pues le dieron la opción Al público De asistir o no El evento Se iba a hacer Con los invitados En un homenaje Hacia Juan Gabriel Y bueno Pues la gente asistió Con mucho gusto Y estuvieron todos muy contentos Y se les hizo el homenaje Así es Y bueno Pues también hablando De homenaje Pues ese mismo día Que Juan Gabriel murió El domingo Marc Anthony Que recordemos Que hicieron un dueto juntos En la canción Yo te recuerdo Pues bueno Él recibió la noticia Y obviamente se rompió De hecho Él dio un concierto En Las Vegas Ese mismo día Y hizo un homenaje Donde vemos videos En redes sociales Que realmente se rompe Pues rompen llanto Marc Anthony Cántala de Abrázame muy fuerte Y bueno Se le ve destrozado De hecho Tenemos algunas imágenes En el video De Marc Anthony ¿Que eran muy amigos O era su ídolo? Era su ídolo Él desde muy pequeño Realmente Pues lo admiraba Juan Gabriel Tuvo la posibilidad De hacer este dueto Y bueno Pues después de esto Pues obviamente Le marcó mucho a Marc Lo vemos muy destrozado Llorando No podía realmente Dar la canción Como tal Pero él Con toda La gente coreaba O sea realmente Bueno Que él es muy querido también Pero este Sí La verdad Juan Gabriel Pues siento que Recordemos Que también hace algunos años Cuando estaba con Jennifer López Juan Gabriel Les cantó a los dos Ah sí O sea fue un momento Muy emotivo Y pues obviamente Qué padre que le hizo Ese pequeño homenaje En su concierto Que hizo en Las Vegas Y pues bueno Que ahorita todo el mundo Ya es su amigo Sí Pero Oye Y qué hay de lo Desierto en las redes Que mencionan De lo de Claudia Islas Qué más nos puede decir Pues fíjate A eso Iván Pero es la experta Del chisme Después de que Muere Juan Gabriel Pues salen muchas Controversias Respecto a su vida Que quién o no Lo metió a la cárcel Yo digo que En cuestión Lo hablo tanto Público Como periodístico Ya son cosas Que deberíamos dejar En el pasado Porque si él En su momento No habló de ello Claro ¿Por qué hacerlo ahora? ¿No? Si lo metió o no ¿Ya qué podemos hacer? Algo que yo siempre No me pasa Y la verdad Es que ya después De muertos Tampoco También los quieren hacer santos Y si algo hizo él Si debía Al fisco Si debía Pues la verdad Es pagar lo que debe Si no Y punto La demanda por algo Lo hizo No es que esté Defendiendo a esta señora ¿No? Y no sé Ni cómo estuvo la demanda Pero pues también O sea Ya Hacerle un santo De que Ay porque ella Le hizo una mala cara ¿No? No sabemos No sabemos El carácter del señor Exactamente Es un querido Como ídolo Lo que tú quieras Yo estoy de acuerdo Contigo en esta parte Que siempre he dicho ¿Quieres hacer un santo En ese momento Que se muere la persona Y todo el mundo Le perdona Y todo el mundo dice No importa Que haya sido Ni siquiera Quiero poner etiquetas ¿No? Claro Pero ahí En ese momento Se perdona Como que toda la situación Y tampoco creo Que va por ahí Exactamente Pero bueno Como tú decías Pues hay algunos Que se hacen sus amigos Y otros realmente Que fueran sus amigos Y que con Carmen Salinas Si fue su amiga Tanto que anda hablando Pues yo creo que no Que tuviera algo Yo lo vi con Carmen Salinas Tengo algún acercamiento Pero realmente tal cual No lo creo Porque hay muchas cosas Donde ella Realmente no sabe Y habla mediante el medio Y pues Como que no le va a la señora La señora La señora siempre habla de todo Lo que le preguntemos La señora responde Si no tuvo 15 años Se hace su vestido De 15 años Pero ella ahí está Sí, pero no Y después Y después Pues mira Podemos ver las imágenes La gente estaba muy emocionada De ver Las cenizas Las cenizas Porque ni siquiera pudimos ver El cuerpo presente Que eso es algo Que también como público Yo digo Respeto mucho La decisión de su familia Pero yo creo que El público deseaba Darle este adiós Oye Ale Pero no sería por el tiempo O sea Es que como No puedes mantener Tanto tiempo Un cuerpo Entonces para trasladarlo Y eso yo creo que es más Es la cenizas Y el corona también Es como que muy torturante Esa parte ¿No? De estar muy relleno Que fue muy rápido O sea Recordemos Falleció a las 11 y media De la mañana Y a las 8 de la noche Y ya lo habían cremado O sea Ah Lo cremaron muy rápido Sí O sea Es muy respetable Lo que hizo la familia ¿Cuántas horas? O sea De 11 y media A 8 de la noche A 9 horas Realmente Todo fue Sumando que rápido ¿Qué opinas Señor productor Que lo veo tan atento? ¿Cómo rápido? ¿A poco no? Sí Opinen lo mismo Y pues bueno Yo creo que el público Quería ver Realmente a su vivo Que también se respeta Que dice que Juan Gabriel en vida Dijo que Él no quería Que lo viera el público Sino que lo recordara Tal cual era Y además Algunos productores Que estuvieron muy Cerca de él Comentaban que A él no le gustaban Los homenajes A él le gustaban Los homenajes En vida Claro Pero no quería Que se le hicieran Después Y sí te creo O sea Ese tipo de personas Psicológicamente Eso piden Eso piden al morir O sea Cuando son Cuando llevan Esa vida Que llevó él Que él terminó Replegándose Mucho a esta parte Espiritual Por eso es que Se volvió Vegetariano Por eso es que Empezó a meditar Porque obviamente No es nada fácil Tener esta estabilidad emocional No porque vemos Muy amigo de un amigo mío Este niño Sí Yo también Pero La verdad Es que siento Que se colgó De su fama Y se notaba Total Mucho Y yo digo Que no es necesario Me di cuenta totalmente Porque tiene una voz increíble La verdad Lo puede escuchar en vivo Y canta increíble Yo creo que no tenía Que colgarse de él Pero es que Hay mucha gente Que tiene una voz increíble Pero no da el paso No tienen el Yo creo que aquí Quieren como Colgarse de algo Pero ¿Sabes qué? También para ti Yo sí estoy de acuerdo En que en esta parte De la fama No es para todos Creo que ahí Sí tiene que entrar El carisma Exactamente El que crean o no Sí se tiene que tener Ese ángel Para poder desfuntar Y también sabes Que es un gran error De muchas personas Llámese del género que sea Porque pueden ser Conductores Locutores Estrellas Del que sea Modelo Para hablarlo De alguna manera Es que si No es tu lugar Y tú quieres estar Ocupando el lugar De una persona más Jamás se te va a dar Claro Energéticamente así Lo que es para ti Es para ti Así es Aunque te quiten Pues sí Bueno Nos vamos a un pequeño mensaje Esto está muy interesante Y no se vayan Regresamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué sería yo su fan? Así como Maluma. Este. Te diría que no. ¿Por qué? Porque. Porque te voy a decir algo. No tiene que ver nada lo guapo. No. Ahí te acabamos de ver a Marc Anthony. Que digo el hombre no está así como que guau. Es un rique Marte que yo muero de amor por él. No. No. Realmente no está guapo. Pero de verdad. ¿Qué presencia pone ahí arriba? Aunque fíjate que así que digamos que como canta. No. 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 Tampoco. No. Pero entonces tiene algo el señor. Así es. Exacto. Tienen este angelote que tú dices. ¿Cómo es posible? Y nos gusta. Y ahí estamos todas. Claro. Es cierto. Yo te voy a decir que por ejemplo Ricky Martin. A todas las mujeres. Yo he escuchado a las millennials. Así como. Ale. Y de nuestra edad. Y de todos modos. Y nosotras. Y nosotras dos. Que ya somos millennials. Acabamos de pasar hace unos este dos tres años apenas. Pero nos encanta el hombre. Claro. Tiene un carisma. Tiene. Tiene ese imán que te atrae. ¿No? Y creo que sí. Aquí en lo personal. En ambas. Yo creo que estaría yo de acuerdo en esta parte energética. Porque sí. Él no ha sabido como que hacer de su propia energía. Buscar su espacio y su lugar. ¿No? ¿Cuántas veces? Que por eso yo les llamaba. Les comentaba yo hace rato. De decir. Es que ese espacio es mío. Es que esto es mío. Es que esto. O sea. Nada es tuyo. No. Lo que es para ti. Ahí debe de estar. Y obviamente él ha estado tratando de quedarse en ciertos espacios que no son. Ahora. Vos. Yo también estoy de acuerdo que vos si tiene. Sí. No es feo el hombre. No. Sabes que le falta también estilo propio. Ándale. Estilo. Porque se está colgando mucho del estilo de Juan Gabriel también. ¿Crees que como que quiere ese clon de todos? Sí. Y a la mera hora de nadie. Ajá. Porque en su momento también sacaba sus sacos brillosos. Exactamente. Que a mí me encantaban de este. De Juan Gabriel. Aunque por ahí mi querido Miguel. Un diseñador que amo y quiero muchísimo. Y me decía. El diseñador sí. A él sí le gustaba. Así es. No. El diseñador me dijo. Padre todo el mundo dice que vestía increíblemente bien. Y a mí no me gusta cómo vestía. Y bueno. Obviamente te estoy hablando. Ah. Él te decía. Y es uno de los grandes amigos de este. De Leonardo Franco. Ah. Sí. De mi gran amigo Leonardo Franco. Qué pequeño es el mundo. Sí. Entonces bueno. Estábamos hablando. Y a mí en lo personal. Sí me gustó el estilo de Juan Gabriel. Pero también siento que en esta parte. No ha logrado tener. Yo creo que su propia personalidad. Exactamente. Algo le falta. Y la verdad que talento. Pues no creo. Porque canta. Sí canta. Y la verdad. Sí. Pero bueno. Si tiene. Si canta y tiene talento. Pues no. Ya no entiendo. O sea. Como que. No le corresponde a él. Simple y sencillamente. No es lo suyo. No sé. No. Él. Yo creo que ya nació para hacer otra cosa. Ya que deja de estarle intentando. Y si no va a seguir perdiendo ahí el tiempo. Sí. Y a lo mejor no sé. Ya componer las canciones. Nosotros como coach. Siempre decimos. Arriba. Siempre. No. No. No desista. Por favor. Ya desiste. Ya nos cansamos de verlo. Sí. Ya. Ya. O sea. Ya. Lo que viene. Y al rato vamos a ver si no quiere imitar a Maluma. Sí. No. Ojalá que no. Y deje un punto atrás a Juan Gabriel. Que lo deje descansar y él viva su vida. Y bueno. Pues retomando el homenaje a Juan Gabriel. Pues recordemos que también trajeron las cenizas aquí a Bellas Artes. Que obviamente la gente enloqueció. Y bueno. Pues como no. Teníamos al Divo aquí para darle el último adiós. Bellas Artes por primera vez estuvo abierto las 24 horas del día. Realmente se recibió más de 500 mil personas. Perdón. En el recinto obviamente el presidente también pues le dio el adiós. Y obviamente también el presidente Barack Obama dio unas palabras para darle el adiós al Divo de Juárez. Sí. Porque obviamente es un grande, ¿no? Como no despedir a un grande. Y entre sus amigos pues hicieron unos pequeños homenajes entre ellos a Alejandro Fernández. Que en uno de sus conciertos pues también retomó algunas de sus canciones de Juan Gabriel. Y lo cantó muy a su estilo. ¿Quién Ale? Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Él ya tenía algunos proyectos con Juan Gabriel. Sí. De hecho, este, estaban ahí grabando algo juntos. Así es. Y grabaron, ¿no? Algo, algunos detalles. Querían grabar para los dúos tres. Pero imagínate el talento de los dos puntos. Sí. La verdad es que mi respeto es para Alejandro porque. Sí. Bueno, y Juanga le estaba esperando lo grande. Sí. Porque ella quería ser con Justin Bieber. Qué talento de los dos. Con Justin Bieber, Paul McCartney, Jennifer López. Bueno, que yo. Justamente está con Vicente Fernández que recordemos. Ah, bueno, Vicente también. Mucho tiempo se había dicho que tenían roces ellos. Ajá. Que porque. Pero no hizo uno en el segundo. ¿Vale? Querían hacerlo para el tercero. Ok. O sea, ya estaba, ya estaba planeado para el tercero. Y, pues, obviamente, pues, no se llevó a cabo esto. Y, pues, lo lamento mucho Vicente Fernández. De hecho, a los pocos días de que falleció el divo de Juárez, pues, puso un mensaje en sus redes sociales donde le daba el último adiós. Le decía que lo quería mucho y que descansara y todo, que se iba un grande, ¿no? Y cómo no decirlo. Sí, claro. Bueno, pues, justamente hablando de los dúos. Bueno, fue un exitazo desde que inició con los dúos, los dúos dos. Y, bueno, vestido de etiqueta que, obviamente, con todos los arreglos que hizo el maestro Eduardo Magallanes, perdón. Pues, obviamente, hizo un álbum increíble, ¿no? Desde Marc Anthony, Jessie Joy. Bueno, grandes artistas, Julián Álvarez. Que recordemos que, pues, con esta canción, la frontera de Julián Álvarez y Juan Gabriel. ¿Quién no baila con esa canción realmente? Sí. Y ha recaudado mucho dinero antes de que muriera Juan Gabriel. Y después de ello, de hecho, se multiplicó. Decían que más del 300% de ventas de estos discos. Porque realmente, pues, marco a toda la gente y quieren seguir escuchando su música de Juan Gabriel, ¿no? Wow. Sí. Y, bueno, está súper padre. Y, bueno, pues, vamos a pasar hablando de la herencia. Que, justamente, como decíamos... ¡Auch! Eso es algo que... Que nos hable la abogada. No, pero también yo quería hacerle una pregunta aquí espiritualmente a, ahora sí que, a Padme. Padme, este, pues, tú háblanos un poco, ¿no? Sobre, pues, todo lo que están hablando, por ejemplo, de él, ¿no? De que, pues, que no ha muerto, de que está vivo... Mira, yo hice un especial para Soy Grupero, que quiero que lo busquen, por favor. Porque ahí, yo sí hablo y desmiento a muchos, discúlpenme, por el hecho de decir de que con un simple mazo de cartas, tú vayas a decir que la persona vive. Efectivamente, te puede parecer que vive porque sigue viviendo en nuestros corazones. Pero una carta astrológica, les quiero decir que el error es del 1%. ¿Por qué? Porque ese 1% te lo deja el universo para que tú puedas cumplir ese libre albedrío. Él, como hace, como al inicio comentábamos, tiene este doble Plutón que siempre que se manifiesta, sobre todo en la casa de la salud, te puede hablar incluso en cuestiones debilitadas de salud y de muerte. Él, en esa cuadratura, Plutón se posiciona directamente en Santa Mónica, que cualquiera sin saber puede googlearlo, puede ponerle hoy por hoy, te puedes sacar tu carta astrológica. Y vas a ver que efectivamente el 28, el 28 de agosto, estaba posicionado Plutón en Santa Mónica. Juan Gabriel llega a Santa Mónica y él al tener una luna en Leo, siempre se deben de cuidar de infartos al corazón. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Imagínate que en su casa de la salud ya tenía una cuadratura. Para nosotros las cuadraturas son cosas complicadas que por eso vienen con nosotros y les empezamos a asesorar. Claro. Sabe que tenga más cuidado con su corazón, apóyese en esto, ayude a hacer aquello. Pero sí, aquí vamos a ver que él ya estaba muy triste porque no lograba encontrar este amor, esta estabilidad. Vamos a ver que era un hombre mucho, muy creativo. Me decía el otro día una amiga, este hombre es muy inteligente. No hablo de esta parte de Juan Gabriel, pero sí hablábamos las dos de que cuántas veces la inteligencia emocional que se debe de requerir y tener no se tiene y por eso la persona se va deprimiendo. Exactamente. Entonces decimos a las personas, bueno, a lo mejor va usted a terminar esta etapa ya de con la pareja, dentro del trabajo, se va a dedicar a lo mejor ya. Y diferentes etapas, ¿no? Sí, en vez de productora ya va a ser conductora, en vez de ser estudiante se termina una etapa y ya va a estar en la otra etapa. Sí, pero obviamente vamos a ver que aquí te hablaba de una muerte hasta por numerología que ya le correspondía a él. Yo siento que al ser tan espiritual, tan lo sabía, que si tú ves, no hay dolor, no hubo así como que día con día incluso... Fue una muerte, que podamos decir... De santo. Sí, muy tranquila, no sufrió, no nada. Y que si tú ves, hoy por hoy, pues bueno, ya estamos abiertos a muchísimos géneros a poder hablar sobre esta diversidad de género, pero cuando le seguían poniendo el dedo en la llaga de preguntarle, ¿y tú eres gay? O sea, a mí me encanta que siento su respuesta, que te habla de una inteligencia emocional. Lo que se ve no se junta. Exacto. O sea, como todo un vivo así de sencillo. O sea, contestó bien. En vez de humillarlo en ese momento porque se pudo ver así, la verdad. Así es. Él contestó así como un rey. Por eso te digo, todo un vivo tal cual dio la respuesta. El doño dos. El doño dos. No, el doño uno, porque ella era la doña una por la parte femenina y él el doño. El doño uno. Sí, sí le queda. Sí, la verdad. Sí. En ese momento, ¿no? Que respondió también. Y que obviamente también, déjame decirte que tiene en su casa de las herencias muchísimas complicaciones. Ahí está todo patas para arriba. Por más que nos digan que todo está como que muy en orden, vamos a ver también una herencia que va a ser exageradamente desgastante por mucho. Problemática. Muchos años. Y comienza. Y comienza. Es que mira. Un juicio no es muy rápido. La gente a veces dice, bueno, pues es que no creo, no hay familia que llegue así a un acuerdo tan rápido. Y más en este caso, que es una, yo creo que una cuantiocedencia, ¿no? A la mira ahora, pues se va hasta tres años, hasta cuatro, ¿eh? Y sobre esta parte que tú me dice, ¿no? Y sobre esta parte que tú me dices que mucha gente dice que se sigue viendo que está comiendo, que está haciendo esto, que yo te voy a decir algo, simple y sencillamente con lo que había vendido uno y dos que ya estaba descargado a partir de la hora. Y la etiqueta también porque se había salido unos días antes. ¿Tú crees que no podía equilibrar esas deudas que dicen las personas? O sea, pero sí, todavía seguimos en esta parte de los mitos y leyendas en donde nos gustaría ver a un Elvis Presley, nos gustaría ver a Jenny Rivera. A Pedro Infante, ¿cuántas leyendas no tiene? Que lo vieron cogiendo y que ya había perdido la memoria. Que en la puerta de mi casa, que yo vivo por ahí, por el desierto de Odreones. Y te iba a dar serenata, yo me supongo. Que a mí no me llevó. Por eso le voy a dar, a mí no me llevó. Sí, o sea, pero vamos a entender que eso es porque son figuras públicas, pero también que llegan a pasar por parte de nuestros familiares y que dicen, ¿cuántas veces no los vi y pongan atención en ello? Porque todos tenemos familiares que aún a pesar de que ya habían trascendido, lo volvieron a ver. Claro. Exacto. Y yo te voy a decir que yo he visto infinidad de personas, yo a pesar de que ya había trascendido a mi hermana, esto yo te lo puedo decir a título personal, yo no me puedo despedir de ella. Y a final de cuentas, la termino viendo más o menos al mes que ya había trascendido. Imagínate nada más. Entonces, yo tuve esa gracia de poderla ver y poderme despedir completamente de ella. ¿Cuántas no hemos visto al abuelito, al tío, a la comadre? Claro. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué no haber visto a Juan Gabriel en un arquetipo de todas las personas que lo amábamos y que se hizo presente en algún momento? Claro. Claro que sí. Pues la verdad es que estamos muy interesantes y seguimos con la plática, pero bueno, nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. Gracias. 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 Es que yo no tenía ni idea. Apenas. infiel. Jorge Salinas. Apenas el viernes que lo vi, la verdad es que bueno, se me hizo mala onda porque, este, sobre todo porque él ya tenía algo que ver con esta señora Andrea Noli, ¿no? Yo a ella pues nada más la conozco de algunas detalles que hice en Azteca, en la telenovela, por eso la ubico bien. Ella trabajó en la telenovela y yo ahí trabajé este, muy, un papel muy corto y la verdad es que, este, la ubico súper bien y bueno, dije ah mira y ya después cuando vi con quien, bueno quien estaba ahí, dije bueno, o sea, que tiene mucho que anduvieron, ¿no? Sí. Pero como dicen donde hubo fuego. Se le hizo. Se le hizo. Se le hizo. Se le hizo mucho por su esposa, la verdad, y pero. Y guapísima su esposa. La verdad es que dices, ¿qué onda con estos hombres, no? Así es. O sea, nada, nada les parece. Lo que volvemos otra vez, esta estabilidad emocional, el todas mías, los mujeriegos, que ahorita yo creo que vamos a hablar de todos los mujeriegos. Claro. Dentro del espectáculo. ¿No? De. ¿Y Juan Gabriel era mujeriego? Pues fíjate que, justamente, después de que muere salen algunos trapitos al sol, y bueno, le aparece un hijo. Le aparece un hijo, aparte de los cuatro que tenía con Laura Sala. También. Los tenía con Laura Sala, ¿cuánto? Cuatro. Los cuatro con Laura Sala. Iván, Jan, Joan, y este, el otro me parece que se llama, ay, no recuerdo el nombre. Pero Alberto es aparte. Alberto es aparte porque él fue adoptado justamente de la misma fundación donde estuvo Juan Gabriel. Ok. Donde recordemos que ahí lo dejó su madre mucho tiempo de su vida. Ajá. Y bueno, pues ahí él también adoptó a su hijo mayor, que es Alberto Aguilera Jr. Mira, ahí está. Y después son los cuatro que procreó con Laura Sala. Ok. Pues ahora sale un hijo nuevo, y esto lo dio a conocer. ¿Sale? ¿Sale un hijo nuevo? Bueno, se da la exclusiva en un medio internacional y se le hace la entrevista a este chico, que se llama Luis Alberto Aguilera. Este chico... ¡Auch! Así es, este chico vive en Estados Unidos también, tiene 26 años. Muy joven. Y así es. Bueno, él argumenta que su madre se llama Guadalupe y ella era empleada doméstica de la casa de Juan Gabriel cuando él vivía con Laura Sala. Ajá. Entonces dice que tuvieron una relación donde nació el chico. Con la empleada doméstica. Así es, con la empleada doméstica. Cuando la señora se alivia, se aparta de Juan Gabriel. Él les compra una casa, y bueno, pues se van a vivir nada más tanto la madre como el niño, y Juan Gabriel le dice que no quiere que hable nada, que él va a estar al pendiente del niño, pero no quiere que se pronuncie ni nadie sepa de su existencia. Bien. El chico ahora tiene 26 años. Mira, yo sí. En la entrevista que dio a este medio internacional muestra un acta de nacimiento donde obviamente aparece el nombre del padre Alberto Aguilera, que su madre es Guadalupe, y bueno... O sea, sí lo registró. Sí. Tienen fotografías en común donde se van a la calle. No, pero si ya está registrado ya, o sea, con eso legalmente. Y tiene cartas. Pero en Estados Unidos. No importa, o sea, si él lo registró y está registrado con ese nombre. Exactamente, y de hecho, este, la compra de la casa está en nombre de Alberto Aguilera. Desde ese tiempo. O sea, está todo muy comprobable, comprobable, perdón. Y bueno, pues él muestra fotografías, muestra cartas, todo. Lo que él dice es que ahora lo que quiere hacer es reunirse con sus hermanos. Pero bueno, ahí digo, ¿por qué no lo hizo antes? Claro. Está bien que su papá le haya dicho que no quería que tuviera comunicación con la gente, que qué, iban a pensar de que él haya tenido un hijo. Un deadliss. Así es, con la empleada doméstica. Pero bueno, o sea, si tienes este instinto de hermano, porque dice que él es el único hijo de su madre. Bueno, vivió siempre solo, pues él quiere reunirse. Ya falleció esta chica. Aunque ahí voy, ahí voy a leer. Todavía tiene a su madre. Yo creo que es por eso. Realmente ha de sentir, este, cuando es hijo único y en ese caso que fue rechazado por su padre, porque fue rechazado. Exactamente. O sea, y aparte, este, sabe que tiene unos medios hermanos. La verdad es que está en todo su derecho. Yo no lo veo nada mal. Yo veo igual y hasta este, se lo, se lo propusieron y fue algo, algo, algo bien, porque pues es que son sus hermanos. Ya se murió su papá, que era Juan Gabriel, ¿no? O sea, pues ya, como dicen, muerto, entonces. Pero ¿por qué no lo hizo antes, Patio? Porque a lo mejor le iba a fallar a su papá y a lo mejor no quería, ¿no? A lo mejor no quería manchar su imagen, pero pues si ya está muerto, o sea, pues sí. Pues lo va a manchar peor, porque entonces está. Está sacando más. Pero a lo mejor extraña eso, ¿no? O sea, de que murió su papá, no sabemos qué, o sea, cuánta, este, convivían, ¿no? Convivencia iba entre ellos. Dicen que si había fotos. Que si había, hay fotos. Entonces, del infiel. De muy pequeño y todo. Y bueno, de hecho, en la entrevista que le hicieron. ¿Qué pasa el infiel? Lo escuché. De hecho, en la entrevista que le hicieron, le preguntaban que si él se podría hacer una prueba de ADN para comprobar la paternidad. Y él muy seguro dijo que sí. Sí, claro. Lo escuché. De que era su padre Juan Gabriel. Porque lo que comentó él creo que sí. Va a haber mucha controversia desde la herencia, porque van a decir, algo quiere y no solo de Y no es dinero. Exacto. No, ahí sí es dinero. Ahí sí es dinero. Ahí sí es dinero. Ahí sí es dinero. Pero si él dejó un testamento y puso claro, no tiene por qué. Y si ya les había dado a ellos. Pero no puede él como hijo, este, no sé, reclamar. Con un testamento nadie puede. Es más, si yo muero y tengo dos hijos, tengo cuatro hijos y tengo un esposo y digo, se lo quiero dejar a ti, el testamento se tiene que cumplir, es tu última voluntad. Pero por ejemplo, pasó en su momento con Mario Moreno Cantinflas. Pero no había testamento entonces. Porque legalmente, te lo digo, no se puede hacer nada si hay un testamento. Escucha lo que está diciendo la abuela, por favor. No se puede hacer nada. O sea, el testamento es tu última voluntad y por eso se hace el testamento. Si no, imagínate. Oye, pero a final de cuentas, yo creo que este es un tema muy controversial, independientemente de los testamentos, de esta parte de los infieles, en donde no termina, yo desde mi parte energética, esta situación que es el todas mías, todas vengan a mí, a todas tengo capacidad para amar a todos. Y aparte de todo, te voy a decir que bueno, yo he hecho muchos. En cuanto de esas personas, la verdad, bueno, a veces yo creo que nosotros como mujeres, a veces caemos y no nos damos cuenta, pero ya darte cuenta que una persona es así y que tú la aceptes, yo creo que no. O sea, no, porque una cosa es la química y muchas cosas, muchos detalles, pero ya darte cuenta que es así. Fíjate que yo creo que ser mujeriego tiene esa parte, bueno, aparte de todo, les quiero decir amigas, ahorita por ejemplo le voy a hacer la pregunta a la Millenium, que empiezan en esta parte tan carismática el hombre, porque sí, efectivamente el mujeriego es muy carismático, es muy encantado, te llena de detalles, te está testeando a cada rato, te está llevando, bueno, a su universo por completo en donde te baja sol, luna y estrellas y lo que tú quieras en ese momento te baja. Pero también empiezan con esta parte de hacerse la víctima de que, pero es que como que las otras 50 mil no me comprendieron, ¿no? Y entra tu parte que yo siempre les digo, a ver, vengan acá. Sí, no, 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 no puedes caer en ello. Y entra esta parte de competencia de la mujer de decir, es que, ¿sabes qué? Las otras... Así es. No, es que las otras 50 estaban equivocadas, porque conmigo sí es muy lindo. Que siempre les digo. En su momento. O conmigo va a cambiar. Conmigo va a cambiar. Conmigo va a cambiar. Y no tan niñas, porque la verdad es que esas personas... Un mujeriego nunca cambia. Nunca cambian. Y no solo el mujeriego, las personas ya no cambian, o sea... Exacto. Pueden... Modificar. Así es. Pero si ya son así, o sea, que digan, ah, es que por mí va a cambiar, no creo, ¿no? No, 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 no. Nunca cambian. Y aparte de todo, te quiero decir que sí tengan muy en cuenta que si ya tuvieron X número de matrimonios, ya tuvieron también como que hijos regados, y llega contigo y te dice que contigo va a ser completamente diferente, nunca lo va a ser diferente. Claro. Hay que entender que esa estabilidad emocional que están buscando, yo siempre les digo a los hombres, vaya a resolver los problemas con su mamá antes de que pueda poder estabilizarse con otra persona. Claro. Ahí sí, no estoy totalmente de acuerdo contigo en esta cuestión, de que a veces no solo es uno, ¿no? Sino es tu pareja. Entonces, yo creo que sí te puedes llegar a dar otra oportunidad, pero otra oportunidad, Pero no es una parte diferente del mujeriego. Que el mujeriego ya lleva tres, cuatro, llevaba a su esposa, su esposa nunca lo comprende, y ya tiene la amante, y aparte de la amante tiene a la novia, aparte de la novia tiene para ver con quién puedo salir, y entonces, por eso te digo, son como que todas mías, y el todas mías. Sí. Y ese es otro caso más. Y tantos que conocemos así. Y tantos que conocemos tanto del medio. En mujeres, por ejemplo, así como en fiel Claudia Álvarez, ¿no? Claudia Álvarez, sí. Sí. Y aparte de sus rasgos, tú me decías, ¿no? De que tiene como que los rasgos de infieles. Pau Temo Blanco. Ay, que muy lindo. Nuestro querido Pau. Que justamente. Justamente, perdón, Pati, hablando de los infieles. Sí. La nota de la semana era uno de los vocalistas de Los Tigres del Norte, este, Eduardo Hernández, me parece, que obviamente le salió un hijo de catorce años que tuvo con un amante que tuvo infinidad de relación desde el noventa y seis, tuvieron una relación. Y bueno, en el dos mil cinco lo demanda por manutención y él se desaparece. Y bueno, pues el juez le dictó que si no se presenta en los próximos días, él tiene que pagar de uno a tres millones de dólares o si no, pisaría la cárcel. Entonces, por estar en fiel, eso está muy bien. Pau. ¿No? Sí. Qué bueno, ¿para qué? Sí, yo siempre digo, y que se responsabilicen de esos actos. Sí. Una cosa es que ya no se, que ya se terminó esta parte del amor de la pareja. Sí. Pero se tienen que hacer responsables de sus actos. Y cerrar los ciclos, porque de pronto salen con que, yo nada más porque ya le dejé de hablar, ya se cerró el ciclo. No, mi vida, hay que aclarar las cosas en esa situación. Sí. Que por consiguiente, al hombre le cuesta. Y ahorita ver su chistecito de, no sé, a lo mejor pude haber sido hasta la noche. Ajá. O sea, no. Pues ya tiene catorce años. Esa noche. Esa noche. Esa noche. Calimba. Calimba. Calimba en esa parte. Bueno, yo creo que podríamos sacar la lista. Es larga. Sí. ¿No? Pero sí hay bastantes infieles, ¿no? Y infielas. Ajá. Sí, también. Yo creo que el mujeriego y la hombreriega que les gusta. Hombreriega, ándale. Bueno, acá como nosotros somos muy este, el otro día me escribían y me decía, Padme, es que tú eres bien persinada. Y yo le dije, sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta por ahí o alguna otra etiqueta que usted me quiera poner? Pero sí, o sea, si a nosotros nos gusta solamente ser pareja. Sí. De una sola persona, pues bueno, también. Porque miren, vean el estudio, no está lleno de hombres. Ajá. Si fuéramos sombreriegas estaría lleno, ¿verdad? Y nos están esperando allá afuera, pero bueno. Estamos de flores y eso, pero pues nada. Pero nada. Bueno, a mí serenatas. Sí, son admiradores que hasta ahí son fans también que tenemos. Nada que ver, ¿eh? Claro, nada que ver. Son puros admiradores. Es a milenios, que bueno, por ahí también les surgen veinte mil admiradores. Claro. Bueno, pues, este, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, mi querida Patti, como siempre. Nos despedimos. Un martes más a tu lado. Un gusto. Un gustazo. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Chao.